Por una semana más el gobierno de Nicaragua continúa asumiendo en un 100% el incremento de los precios de los derivados del petróleo. La próxima semana que va del 3 al 9 de septiembre de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados. Mantenerse los precios locales, los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, los precios se mantienen en... En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste. De manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Según indicaron las autoridades, se continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y del resto de variables que conforman el precio de los combustibles. Para TV Noticias, María René González. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!